¿Se acuerdan de ese muchacho trabajador de Villa Liza que yendo a su trabajo le sorprenden para robar la moto y le matan? Incluso su patrón había ido a contar su historia a un chico muy trabajador que se le había ayudado a comprar la moto porque no podía llegar de lo lejos que vivía. Truncaron la vida de esta persona y bueno, ahora ya se sabe cómo fue y sobre todo quiénes fueron, Blanca. Bueno, efectivamente ya el miércoles, perdón, la madrugada del jueves se hicieron procedimientos en busca de las personas, fue detenido un joven y otro menor de edad. Se hicieron dos procedimientos en horas de la madrugada, uno en la zona creo que del barrio Ricardo Brugada no se lo encontró, finalmente se le encontró a esta persona en las inmediaciones ya del botánico, fue detenido, un menor de edad también, fue presentado ante el Ministerio Público y ante la fiscal Sosa y a partir de ahí personal de homicidio empieza a manejar nuevos datos. El menor dijo, yo no tengo nada que ver, sin embargo los dos ya se ordenó prisión también. Gracias a esos datos llegan a una casa, ya sería la zona conocida como San Blas, todavía dentro del barrio Trinidad nos decían y ahí le detienen, en principio era para averiguaciones a Ángelo Tobías Ditrani Silva de 19 años. Lo llevan, estuvimos nosotros ahí en el allanamiento porque ya en horas de la noche había recuperado la moto de Eliseo. Le detienen a Ángelo, finalmente Ángelo termina entregando la ropa que él utilizó para el crimen, se lo ve inclusive en el circuito con esa ropa y la moto de Ángelo manejando y a partir de ahí ya tenían la información que te trataría de el tirador. Hora después ya encuentran el arma. Él está detenido en homicidios de la Policía Nacional. Anoche hablamos con el jefe de ese departamento, Abel Cantero. Enzo y el otro es el que hoy capturamos, que creemos que es justo donde la persona que en el cual se desplazaba con la moto de la víctima, sería Ángelo Tobías Ditrani Silva. Entonces, con esto creemos que tendríamos a ambos sospechosos principales en esta causa. No tenemos una precisa en cuanto a grabaciones, pero podemos hacer una deducción en cuanto al modus operandi. Creemos que podría ser este Ángelo el responsable de haber efectuado los disparos. Pero eso yo creo que con los análisis forenses es probable que tengamos posibilidad de sustentar técnicas y científicamente. Pero al menos ambos tuvieron participación. Así mismo es. No falta determinar efectivamente quién hizo los disparos. Así mismo es. Desde el punto de vista legal, ambos tuvieron, estaban involucrados en el crimen ocurrido. ¿Caso cerrado? Así, efectivamente, para la Policía Nacional es un caso cerrado. Nos queda acompañar el trabajo del árbol, el trabajo del Ministerio Público que sigue. Bueno, ahí está lo que se explicaba con respecto a este caso. También hubo novedades con el caso del guardia de la tienda de objetos electrónicos, el de senador Loni Mariscal López. Y bueno, también hay una intensa batida en la zona norte del país por dos casos. El de Puente Siño o es Puente Siño y también, por supuesto, el de Pedro Juan Caballero. Está trabajando la policía. Sí, en seguida vamos a estar.